bueno mis amigos acá les presento a esteban bueno está encargado acá en la parte es el comisario de tiro del polígono del tiro federal de córdoba así que bueno él nos va a explicar en dónde estamos ahora y nos va a hacer una recorrida por él por el tiro de acá de córdoba así que bueno esteban qué tal buenas tardes buenos días bueno mi nombre es esteban soy el encargado de mantenimiento de la seguridad y los procedimientos para disparar en el tiro federal de córdoba en este momento estamos en el sector de arma corta tanto revólveres como pistolas de armas de fuego son las que se pueden manipular y se pueden ejecutar disparos en este sector lo que tenemos son figuras metálicas en este sector también existe la posibilidad de tirar con escopeta y cable de 12 perdigones no es cierto por el hecho de que hay otros sectores que hay ciertas escopetas por ejemplo a trombón que no no se pueden tirar como en el caso de plato en el caso de él es perfecto ese es otro sector de esos otros sectores que tenemos acá son 25 metros de figuras metálicas para practicar en este caso son bastante baleadas como quien dice acá tenemos 25 metros fijos no hay opción de colocar blancos ni bastidores no tenemos 15 metros sí y bueno lo que se exige acá son las medidas de seguridad básicas el uso de bueno uso obligatorio de protección visial auditiva por eso estamos siempre protegidos con ese tipo de la redundancia por el tema de los rebotes con el tema de alguna vaina caliente que nos caiga en el cuello en el ojo que nos puede producir algún daño y bueno vamos a pasar y acá al lado está terminando de construir la pedana cuando vamos a tener 10 metros y 25 metros fijos desde una sola línea de tiro lo que tenemos en las pedanas que siguen si querés si querés nuevos a otro lado las pedanas son cerradas tenemos la opción de tirar a 25 y a 15 metros en otras condiciones muy bien usted hola que tal que esta que tenemos acá son usamos vista luz que nos da el color verde comいた que podemos ya disparar que es el fuego libre y si no el color rojo como venia que disparando lo vamos a usar ahora es el alto fuego donde en ese momento nadie puede disparar ni pueden manipular las armas de ninguna manera. Lo que tenemos acá en esta pedala son 25 metros. Al final del mamelón tenemos los portabastidores. Los blancos se ponen aquí en estos bastidores. Estos son blancos que van a 25 metros. Y el mamelón que está más próximo, de 15 metros, donde uno me pone estos mamelones que son un poco más altos. De acuerdo a la altura lo vamos a utilizar un gran. Acá hay dos opciones, como dije anteriormente, dos opciones de distancias para tirar. Vamos a ver otras pedanas. Otra de las pedanas de arma corta. Acá directamente ya no hay opción de dos distancias. Solamente hay una sola distancia que son 25 metros. Tampoco hay opción de ingresar hacia el campo. Porque lo indica el alma. Así es como lo indica el alma. Perfecto. Sí, sí, tenemos una fosa de ingresos. Exacto. Tenemos una fosa donde podemos pasar, si querés, donde estamos por el pasillo. Y nos vamos moviendo de paso también hacia otras pedanas. Perfecto. Bueno, en este momento no hay mucha gente, pero sí se exige del pasillo del ingreso hasta el pasillo de las protecciones. Visual y auditiva. Si en este momento nosotros tuviéramos más tiradores, como por ejemplo fusiles o escopeteros también, se produce un ruido tan grande que nos puede afectar a los oídos. Por eso siempre recomiendo, a las que ya entramos al pasillo, utilizar la protección auditiva. Yo no lo voy a utilizar porque no hay tantos tiradores en este momento. Perfecto. Hablábamos apareciendo en el lateral de 25 metros fijos, para colocar los nálejos. Utilizamos un sendero externo que es el pasillo. Y de esta manera está todo protegido. De tal manera que nadie pueda robar los anularios. Aquí están vueltas los bastidores. Si bien uno puede tener la posibilidad de tener la comodidad de venir hacia acá, o descender y ubicar el blanco en estos bastidores, una vez que se pierde el ato de fuego, el ato de fuego es completo. Por más que yo esté protegido por esta fosa, el ato de fuego tiene que ser absolutamente completo. Si hay un tirador al lado disparando, no me puedo estar ubicando ni blanco en el bastidor. No se puede. Si bien, el agarrón sería el tirador. Es una pequeña y gran recomendación. Perfecto. De las cuales son las medidas de seguridad. En un tiro se ve muy cómoda, trabajamos como se debería trabajar en la mayoría de los lugares, el concepto de extremar las medidas de seguridad. doble de definición de todo tipo, tanto de alarma como de manejo del arma, como del movimiento del tirador dentro de la pedal. Perfecto. Vamos a hacer otras pedanas. Esta pedana que tenemos acá, que va con un motor móvil, que divide, se llama polva negra. Acá vienen los tiradores que tienen armas de avant-carga. Avant-carga, bueno, más o menos para los que están más o menos divididos en el tema, lo básico son las armas antiguas, donde directamente se cargaban con un bastón, con un cañón fijo, y donde la polvora que se utilizaba en ese momento era propiedad de dicha. La polvora negra, claro. Se metía la polvora por el cañón, y con el bastón se apretaba esa polvora, y bueno, y después eran las municiones. Y es el día de hoy que se sigue usando ese tipo de armas, inclusive hay torneos, de personas que hacen torneos de avant-carga. Bueno, estas son las pedanas que hay. Igual que la anterior que vimos anteriormente, siendo esto de avant-carga, son 25 metros fijos, y la posición del tirador puede llegar únicamente hasta la línea amarilla. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, ni mucho menos disparar el efecto mío. Solamente está ubicado. Esto lo que tenemos más allá, a veces se utilizan armas de fuego, de polvora rápida, cuando no hay lugar, sirve para que los castillos no molesten al tirador de al lado y se producen quemaduras eventuales. Perfecto. Una vez que pasamos al sector de avant-carga, nos dirigimos al sector de FBI, este sector se denomina FBI, estos son los blancos de FBI, los caractitos blancos de FBI, con un régimen de puntuación muy diferente, no tiene diana, una diana propiamente dicha, el blanco. y tenemos dos distancias nuevamente, 15 metros y 25 metros, ustedes pueden ver cada modelo, si querés me acompañe, vamos a ver si viene acá. si viene por este sendero, este pasillo, que protege en las paredes, tanto de un lado o de otro, por más que se duplara el alto el fuego, en un lado u otro, siempre tenemos que tener una protección. Bueno, estos portabastidores, tienen una particularidad, en los torneos, tienen un motor, en los torneos, en los torneos, se presenta de esta manera, se perfilan los blancos, de esta manera, cuando hay una chicharra, o algo que avisa, o algo que no ha visto, que no avisa, se da vuelta rápidamente, el tirador, en 4 segundos, tiene la oportunidad, de impactar 5 disparos, en el blanco. cuando es un buen tirador. cuando es un buen tirador. si no, bueno, puede pasar otro paso. hasta ahora, lo que estamos viendo, están que nos encarga también, son los sectores de armas cortas, si? armas de puño, no armas de hombro. si no, cabe destacar, como dije anteriormente, todos los calibres, y todo tipo de armas cortas, de fuego, si? neumáticas, acá no se puede tirar, si? neumáticas, se entiende que es, algún, algún rígido, algún comprimido, caraleno de comprimido, quiebro, si no, que se tiene. no está hecho, este lugar, para ese tipo de armas, si? se puede manejar, todo tipo de calibres, y todo tipo de armas, con los revolveros, y todos los calibres, desde, como acá vemos, que va, categorías, 9, 40, 45, oficial de oro, el mundo, 38, 357, y después sigue, la ciudad de Oaxaca, son las categorías que van. En el uso común, de estiladores, básicamente, se contempla, casi todas las manos cortas. y ahora lentamente, vamos a dirigirnos, al sector del fusil, el sector es más lindo, que tiene, el bolígono, que tiene que ver el porno, nos vamos a encontrar, con pasos, a meditarnos, que son dos en este caso, que van dividiendo, y subdividiendo, las diferentes áreas del kilómetro. Estas son portas de seguridad, que están cerradas, no pueden estar abiertas, porque acá, el tiempo sirve para el mantenimiento, también, si una puerta está abierta, y alguna persona, siempre que coincide en la entrada, y están disparando, puede provocar un accidente, que puede llegar a ser fatal, si? Muy bien. Bueno, este es el sector del fusil, si? acá lo que tenemos, son 18 pedales, en las cuales hay, cuatro pedales, que ya tienen una fosa, para hacer diferentes, posiciones de disparo, y vamos a hablar, el tema de las luces, tenemos, la luz roja, en este momento, si? es alto el fuego, no hay nadie, pero tiene que estar la luz prendida siempre, para que nos indique, que no hay nadie, si? luz verde, está en medio, es fuego libre, cuando ya podemos disparar, antes de pasar, de una luz a otra, tenemos que avisar, con esa sirena, avisamos, de que vamos a cambiar de luz, por ende, vamos a cambiar la actividad, vamos a pasar, vamos a hacer un guaticín, cierto? vamos a pasar, ve alto el fuego, y yo me voy a preparar para disparar, entonces voy a avisar, a otra persona, si hay otro tirador más, si tiene colocada, la protección auditiva, tenemos que avisarle, de alguna manera, para no gritar, o para no hacer ese tipo de cosas, utilizamos, la sirena, entonces pasamos, de una luz a otra, en este momento, si tuviésemos disparar, si tuviésemos, en el fuego libre, no tiene que haber, nadie delante, pasando esta línea, fuego, como se dice, no tiene que haber nadie, solamente, se prepara el tirador, directamente, para disparar, en línea recta, si? en línea recta, no se puede tirar cruzado, porque la trayectoria, del proyectil, puede derivar, en otro lugar, y tenemos que tener en cuenta, que hay otras zonas, donde tenemos campos, de tiros, tanto de tiro dinámico, hacia la derecha, como de tiro práctico, hacia la izquierda, si sabemos, acercarnos un poquito, para ver, el congelo, es para dar la distancia, tenemos un paraval aéreo, para cuidarnos, de que los proyectiles, no se vayan, de la trayectoria, que tienen que tener, de la línea fija, que tienen que tener, perfecto, cada mamelón, son 50 metros, cuando digo mamelón, vamos a hablar, vamos a hablar básicamente, de montañas, pequeñas montañas, cierto, que nos van a marcar, la distancia que hay, son 250 metros, finales, tenemos, cada 50 metros, tenemos un mamelón, y detrás de cada mamelón, tenemos los portabastidores, si? los bastidores, son estos que están aquí, son un poco más grandes, cierto, para tener un baraval, utilizado, podemos que han utilizado, seguramente, calibre 22, y después han pasado, un calibre más grande, seguramente un 762, o hasta nacido como 308, eso lo van viendo, lo van viendo, más o menos cada uno, del estirador, perfecto, este es el bastidor, donde se ubica, de acuerdo a la distancia, si uno quiere tirar, tenemos un hito de más, estos son los que se llaman peines, el estirador, por lo general, se ubica, por lo general, tiene que ser en la posición, bastante cómoda, y va apoyando, de acuerdo, si tiene ganas, de utilizar esto, para la mayor comodidad, en el estirador, el tíler, la posición del tíler, las pedales están numeradas, y se da el caso, ustedes van a ver, que acá no tengo nada, en el piso, pero, acá tenemos, tenemos cinco pedales, por una fosa, ¿no es cierto? por acá, ¿qué me permite la fosa? tirar en posición de parado, tirar en posición de rodilla a tierra, habíamos hablado, en general, los tiradores, efectuando el disparo, sentado, y también tenemos, una colchoneta, para poder tirar detendido, por debajo, de la línea del tirador, de esta manera, podemos adoptar, cuatro posiciones, de la línea del tirador, de las órdenes que hay, por supuesto, hay otra posición de tiro, que ya, colgada, con las órdenes más, de estrategia más militar, si se quiere, perfecto, doctor Juan II Lozano, que da la fusil, exacto, así se llama la pedera, muy bien, hemos visto armacortas, pasamos a fusil, y ahora vamos a pasar, al sector del campo, de tiro práctico, tiro práctico, esta es una actividad, una disciplina, que se realiza, este es el campo de tiro práctico, en este momento, también está trabajando, la policía, porque tiene un convenio, con el tiro federal, donde hace su trabajo, la policía de Córdoba, que es lo que se realiza aquí, que es lo que se realiza aquí, se trabaja, con, por lo general, se trabaja con, con libre 9 milímetros, y, el tirador, en esta pedana, puede tener, un área de seguridad, donde puede manejar, únicamente el arma, en esa área, en esta área, no puede manipular, el arma, en otro lugar, tiene que estar listo, preparado el arma, para utilizarla, dentro de la pedera, y si quiere manipularla, como dije anteriormente, se manipula, en esa área, de seguridad, y en esa área, de seguridad, no se manipulan, municiones, no se manipulan municiones, solamente el arma, vacía, exactamente, fría, como se dice, exactamente, acá se trabaja, si es si, con una distancia mínima, de 7 metros, donde el tirador, puede, elegir, diferentes blancos, o directamente, el tirador, en una, en una, en una cancha armada, como quien dice, él ya va a empezar, a trabajar en movimiento, como para hacernos su posición, y que trabaja, en un poco de tirador, aquel tirador, trabaja en movimiento, por ende, la seguridad, tiene que, extremarse, si, un tropiezo, alguna, cualquier cosa, que nos pueda, que nos pueda, digamos, dificultar, en un pequeño momento, puede ser, digamos, se puede provocar, alguna herida, se puede disparar el arma, se puede caer el arma, por eso, nosotros, nosotros, tenemos, cuando hacemos, tiro práctico, cuando tenemos un previo curso, que es, extremadamente, o sea, se enfoca, siempre, a lo que es la seguridad, porque nosotros, si ustedes pueden ver, estamos al aire libre, un disparo al aire, es una potencial muerte, tenemos en tiro práctico, el tema del quiebre de ángulo, nosotros, quebramos el ángulo, y puede ser un rebote, contra una pared, y en un torneo, es un DQ, quedamos afuera, siempre la línea de fuego, es de 180 grados, hacia adelante, siempre, no solamente en tiro práctico, sino, en todas las polígonos de tiro, ¿sí? yo no puedo quebrar la línea de fuego, no puedo salirme de una línea, hacia atrás, eso es para que tengamos en cuenta, tenemos, nueve, diez, doce pedanas, en tiro práctico, la policía, la policía está haciendo un trabajo, que no es de tiro práctico, sino que está utilizando las pedanas, para hacer su trabajo individual, es otra disciplina, es otra cosa, es la capacitación policial, capacitación policial, pero no tiene nada que ver, con la disciplina de tiro práctico, eso, aclaramos solamente, bueno, si, si, utilizan las canchas de tiro práctico, para su capacitación policial, exacto, perfecto, los materiales que se utilizan en tiro práctico, son los poppers, como se llama, son las chelas de chapa, y si no, los blancos de tiro práctico, que son los hexagonales, que son los hexagonales, que son hexagonales, alfa, alta, alfa, alfa, exacto, bueno, acá encontramos uno tirado, no, no es la idea, perfecto, pero bueno, vamos a pasar ahora, a una pedana, pedana olímpica, 50 metros, donde se puede practicar, con caliente 22, con PSP, con aire comprimido, pero se tiene que tener en cuenta, en el caso del calibre 22, que tiene que ser tiro a tiro, tiro a tiro, no puedo manipular un arma, con un cargador, exactamente, por ende, el concepto semi automático, no se estaría llevando la práctica, no se debería llevar la práctica, dentro de los días, no cuenta, ahora tengo una consulta, con respecto a la gente que quiera venir a practicar, bueno, no sé, rifle aire comprimido, se puede, se puede, necesita tener algún tipo de credenciales, como de legítimo usuario, para poder ingresar al, en el caso de, eso está bien, está muy derecha la pregunta, en el caso de lo que es, armas neumáticas, como vos dijiste, aire comprimido, o PSP, no se requiere el carnet de legítimo usuario, cuando hablamos ya de armas de fuego, donde va a tener cartucho, una carga de pólvora, ahí sí ya necesitamos el carnet de legítimo usuario, eso es lo que la gente no lo sabe, y a veces está medio dudando, no sabe a quién preguntarle, exacto, no solamente el carnet de legítimo usuario, nos sirve únicamente para venir a practicar, sino que no podemos tocar el arma, no podemos ni siquiera tocar el arma físicamente, con un dedo, sin el carnet de legítimo usuario, el carnet de legítimo usuario, es la llave principal, a todo, digamos, si uno quiere empezar a hacer una práctica, de armas de fuego, lo que tenemos acá, es una cancha, olímpica, 50 metros, en este momento lo ven todo preparado, porque ya se va a preparar para un torneo, que tenemos mañana, en los tiradores, que son estos, que el tirador lo utiliza, y bueno, está regulado, por línea, a los blancos, acá no, como dije anteriormente, el tirador se maneja únicamente dentro de su línea, no se puede adelantar, más o menos, como lo que habíamos visto en el canal, visto anteriormente, la ubicación de los blancos, por una fosa, por otro lado, dentro de cada pedana, hay subcomisiones, hay gabinetes, el gabinete de ataque, agrupación de tiros con aire comprimido, también contempla el tiro con PSP, perfecto, en este de ahí también, no lo vimos en el gabinete, si le veamos, lo miramos, después lo miramos, dale, hay un gabinete con dos vecinos, no, no, se explican, se vean, y se volvean, cada una de las prácticas, perfecto, la gente que quiera venir de acompañante, para acompañar a su hermano, primo, amigo, ¿cómo tiene que hacer? como dije anteriormente, la condición de legítimo usuario, lo invita a estar muchísimo más incómodo, para venir a practicar, en el caso de que sea socio, los directivos comunes que ya lo indican como socio, y los derechos que tiene como socio, en el caso de que una persona no sea socio, y tenga el carnet de legítimo usuario, y los papeles pertinentes del arma, se paga un derecho de tiro, ¿no es cierto?, en donde ya lo habilita estar todo el día, en el horario de las 9 de la mañana, hasta las 18 horas, perfecto, en el caso de los sábados, hasta las 19 horas, permitiendo al tirador una hora más, de plus, como se dice, perfecto, y en el caso, de una persona que no tenga CLU, que no cuente con el carnet de legítimo usuario, quiera venir a tirar, se va a complicar un poquito, a no ser que se pueda, hablar con un instructor, el instructor, va a estar al lado de la persona, no va a estar dando vueltas, mientras la persona tira al lado, la persona va a efectuar disparos, una vez que efectúe los disparos, se le quite el arma, es decir, la persona va a tener contacto con su dedo, y la cola del disparador, nada más, no va a liberar corredera, no va a mirar el arma, no va a manipular el arma, no va a manipular, va a disparar, a disparar, nada más, y no más de una cantidad de 30 disparos, por eso el carnet de legítimo usuario, al no tener uno, te limita bastante, perfecto, y aquel que no tenga nada de todo eso, y solo quiera venir a presenciar los disparos de un amigo, de un tío, lo que sea, viene como espectador, como espectador, si el CLU se puede tirar con un instructor al lado, si no, como veedor, nada más, perfecto, vamos a ingresar a la fosa, bueno, no sabe que era un amigo ahí, tiene un buciélago, bueno, esta es la fosa olímpica, si, lo vimos recién, este, donde va a un mercado de blanco, está todo preparado por el cabaneo, son blancos dobles, es decir, que permite el mayor dinámico de tirador para encaminar el blanco, claro, excelente, sube uno, baja el otro, y baja el otro, exacto, en este caso, que ponemos de atrás, si, este tiene un pulsador, donde suena una chicharra, donde el tirador, si quiere, puede hacer el cambio, en el movimiento que quiera, si, como estamos bien cerquita, nos vamos a dirigir, hacia otro sector, que es, se llama tiro dinámico, donde ya ahí, se, se, se ve un poco, y se practica, lo que sería, un tiro defensivo, si, con doble armamento, arma corta, arma larga, por lo general, donde se puede ver cobertura, cambio de cargador, puesta de balas, puesta de cartuchos en el cargador, son diferentes prácticas, tiradores, el tiro federal de Córdoba, como otros tiros federales, que seguramente es así, el tirador, de tiro práctico, tiene doble acreditación, aparte de ser socio, de tiro federal de Córdoba, tiene que tener, el carnet habilitante, tanto para ser, tirador de tirador práctico, o, tirador de tiro dinámico, ¿me explico? son las dos únicas dobles de acreditación, que hay. Lo primero que se aclara, es la bienvenida del cartel, habla un poco de la higiene, y, básicamente, con mucho énfasis, aplica, el pedido de, respetar las manos de seguridad. Son dos pedanas, una más, quizás más grande que otra, donde se ven diferentes, tipos de, de prácticas y de actividades, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, se puede practicar con un arma, supongamos, disparamos con un arma corta, después a, entonces yo, me muevo de un lado hacia otro, y si tengo cobertura, cambio el arma, paso a una escopeta, ¿no es cierto?, y, y diferentes tipos de cargas, por ejemplo, o con cargador fijo, o directamente saco el cargador sin, sin cartuchos, y voy poniendo, ¿no es cierto?, los cartuchos en el cargador. Eso, en niveles de torneo, se mide con tiempo, con precisión, y todo lo que por ahí, se puede llegar a conocer, lo que es un torneo. Perfecto. Esto es una de las canchas, másangosta, bueno, acá te estuvieron haciendo, por lo que se ve, pero conuffle��gando, seguramente, fin de semana, ahora tenemosенная pox precisa, buena visa, claro, tenemos possibly montнов, y después tenemos metales, Esos son los paneles que se utilizan cuando queremos simular una pared, pasillos, lugares. Perfecto, y acá tenemos lo que simula ventanas o algo por el estilo, ¿no? Claro, exacto. El tirador puede hacer esto en una pared, puede hacer esto en un lugar de construcción de escombros, se puede hacer una ventana, un filtro roto, que es un espacio que la vas a manejar en espacios muy reducidos, ¿no es cierto? En el caso de una comuna muralla. Perfecto. Cuando hablaba yo anteriormente de... El cuidado tiene que estar en el tema de enfriar en el área de fusil, en un área recta, es porque tenemos del otro lado, si vemos, las casillitas que hay en los techos, son las casillitas de tiro dinámico, hay tiro dinámico, y acá estamos en un lugar donde se dice que no se puede pasar por el campo de fusil. Claro. Hay una persona en la otra punta, ahí puedes ver los portabastidores de los 50 metros de fusil o 100 metros de fusil. Hay una persona tirando cruzado de una punta a este lado, un proyectil puede pasar a este lado. Exactamente. Perfecto. Muy bien. El sector donde dicen que se la forma como un indicio, que es el sector de escopeta. El sector de escopeta. El escopeter lo sabe muy bien y... Es hermoso la escopeta. Exacto. Es que se pueden tirar acá con calidez 12, con calidez 12, con calidez 12. Es como gligones. Pueden ser escopetas yucta puestas, inclusive monotiro. Y super puestas, a quiebre. No se puede tirar con escopetas tácticas, por ejemplo, como un spatz. Por ejemplo, una escopeta trombón. Primero porque no hay tiempo. Segundo porque no es la escopeta adecuada. Entonces, tratamos de llevar ese tipo de armas de escopetas, como dije anteriormente, al sector de arma corta se acuerdan que habíamos visto con perdigones con perdigones de coche esto es un sendero interno en este momento vamos a pasar entonces debería pasar porque tenemos estos para balas en realidad son para perdigones en las dos chapas donde los trayectores de la escopeta también todavía nos ofrece lluvia de perdigones lluvia de perdigones el sector de escopeta es uno de los sectores que por ahí más le divierten a los tiradores quien tiene un escopeta y ha tirado plato o hélice como vos me lo ves ahora es muy divertido y se pasan horas y horas jugando y yo no sé la verdad que es una actividad bastante y frustrante de vez en cuando cuando no pegás cuando no pegás es frustrante siempre lo pegás eso es lo que tiene de luna bueno nos estamos acercando acá directamente a la primer cancha son cuatro canchas ahí estamos viendo donde van ubicados los motores el tiro de hélice la primer cancha es cancha de hélice el tiro de hélice simula lo que anteriormente se llamaba el tiro a la paloma exactamente en vez de tener cinco cajas con palomas escondidas donde salen volando para cualquier lado lo que tenemos son motores que van ubicados los motores que tienen un movimiento oscilante loco y los cinco giran en cualquier de las direcciones hacen como movimiento rotativo y el momento que el tirador avisa a un micrófono primero para que se prepare el motor y segundo cuando sale sale indistintamente cualquiera de ellas claro una sola hélice es una hélice de cualquiera de las cinco motores y sale para cualquier lado puede estar a ras del piso puede salir y sale a más de 100, 110 km por hora vamos a ver allá perfecto como vemos que esta sectoriza cancha mallas verdes si la hélice tiene propiamente dicha una hélice doble y al medio es blanco un círculo de plástico que se llama testigo que le dicen testigo claro el objetivo ahora vamos a ver una hélice de la hélice este testigo la idea es que en el momento que el tirador se ubica en esta parte de aquí el tirador el tirador el tirador tiene un micrófono en el cual cuando se prepara dice listo o hace un llamado de tensión fuerte cierto los motores se encienden una vez que se encienden los motores empiezan a girar para todos lados el tirador se ubica donde va a apuntar y dice va cuando dice va o hace un segundo grito le esta dando la orden a alguno de los motores que expulse la hélice la idea del juego es que este testigo que va agosado a la hélice doble caiga dentro de este lado de la malla verde y ahí se la considera como que pegaste como que pegaste no es necesario romper toda la hélice no es necesario romper toda la hélice si un solo perdigón le pega y saca lo separa separa la parte naranja de la blanca se dice que esa hélice es bueno exactamente es en la cancha 1 de hélice este es el sector del encare yo no puedo con mi escopeta estar por más que esté descargada a tapar hacia el otro lado siempre está allá yo necesito probar una escopeta para ver como me calcen el hombro como hago yo el encare como se llama utilizo esta zona de aquí me paro aquí de la misma línea del tirador hago mi encare quiebro la escopeta y me la llevo quebrada exactamente quebrada si es semi-automática con el block abierto nosotros hablamos de que cuando es quebrada todo tirador sabe que cuando una una escopeta estamos en un sector de escopeta está quebrada quiere decir que está descargada bien nosotros en el tiro federal de Córdoba es un campo se ha ido por las fuerzas armadas es una reserva natural por ende esto es principal no se puede disparar a los manuales no se puede queda automáticamente expulsado no solamente del momento que está tirando sino del club la persona que mate o hiera a un animal del tiro federal de Córdoba si hay un animal un zorrito que se cruza una paloma automáticamente se declara el alto del fuego se saca o un perro a lo mejor hay alguien que trajo un perro y accidentalmente se cruza el perro directamente se canta el alto del fuego se saca al animal que está al frente y se continúa la práctica está terminantemente prohibido matar animales inclusive se puede llegar a echar a esa persona si es socio del club exacto perfecto vamos a pasar a lo que es la fosa tiro con plato vamos a pasar a lo que es la fosa acá hay un operador y el operador vamos a ir regulando en el caso de hélice anteriormente bueno se obtiene una ficha en la cual esa persona el tirador va tiene tres opciones para tiene tres veces para tirar la hélice en el caso de plato con una ficha se va pasando por línea de tiro después vemos un tirador hay un cable donde sale un micrófono acá la orden es una sola va directamente no se tiene que preparar nada no se tiene que dar una orden para que se prepare ningún motor directamente se da la orden de expulsión y sale un plato y se lo da de arriba tampoco es necesario que caiga de este lado un plato solamente se tiene que romper el plato en el momento del tiro esto es cuando hay muchos tiradores nosotros tenemos más adelante un robot que por ejemplo si yo no tengo ganas o quiero tirar solo el plato tengo la oportunidad de tirar en un robot ¿cierto? porque hay un robot donde van los platos ahora vamos a ver los platos que se han hecho un robot con platos cargados exacto se le da la orden y se tira perfecto acá tenemos el sector de plancha es una plancha donde el tirador quiere venir a ver como afecta el plomeo o el floreo su escopeta se puede practicar acá se le pone un testigo por lo general para hacer punteria y ve como afecta el plato exacto lo que estamos hablando es que la escopeta a mayor distancia se abre ¿no? la perdigonada y bueno hay cosas que se le pueden poner para que sea más grande o más chica la perdigonada perfecto la cancha 3 de hélice segunda opción son dos opciones de hélice y dos opciones de platos lo mismo en este momento están haciendo un trabajo de mantenimiento las canastas mágicamente están reguladas para que cuando las padecen al clave caiga directamente el perdigon perfecto a veces no caen pero si caen por lo general si caen perfecto mi idea era mostrarles un poco el material ¿no cierto? no tengo completo pero esto va más o menos así claro cuando se le pega a la hélice se separa se rompe se separa muy duro si si en el momento claro en el momento del impacto se parte el viento a veces juega fue un factor importantísimo en la hélice sobre todo en la hélice porque es muy liviana y hace que se mueva claro es muy liviana y no tiene huecos entonces a lo mejor en bolsa te la lleva para otro lado al tirador le encanta porque le dificulta muchísimo más la forma vos encarás seguís y a lo mejor un viento te la tiró para otro lado fuiste no le pegás es muy pesante es muy pesante bueno esta es la cancha 4 es el sector de plato acá uno se ubica una ficha ¿sí? detrás de esa pequeña muralla que hay ahí hay un robot que lo vamos a ir a ver Anteriormente, cada lugar tiene sus reglas y es necesario que sea sabido, sea leído. Cada tirador que viene acá tiene que saber esas normas de seguridad. Si, por el tema de la lluvia. Estos son los platos que se utilizan para el vacío de platos. Si queres poder ver el material, es un material bastante, es más aceso pero bastante livianito. O sea que esto al tomar un tacto del perdido se paga. Exacto. La distancia que está preparada, el brazo que tira, que expulsa los platos, son más o menos casi 50 metros, un poco más, 70 metros. De hecho están los banderines donde ya está regulado, donde tiene que empezar a bajar si sigue el trayecto del plato. Pero bueno, ustedes podrán ver su especie de carbón. Claro, claro. Se parte directamente. Es duro, duro pero es testigo. O sea, ni bien toca un perdigón, se parte. Se parte. Lo que ves allá, es la construcción, si pueden ver ahí una torre, es la construcción de una próxima cancha de esquí. En otra de las esquinas del escopeta. Donde salen dos platos, el tirador, al tener dos cartuchos, sí o sí, tiene que llevar hacia un disparrior. No le cabe la posibilidad de que sobre el cartucho. Y después va rotando su posición. Exacto. Exacto. En el caso de la escopeta, siempre tiene que alojarse dos cartuchos por escopeta. Por más que sea sena automática del arma. Siempre son dos cartuchos. Perfecto. Más de dos cartuchos, directamente se tiene que separar el tirador en ese momento y así explicarle la situación. Como es la práctica. No se puede tirar con más de dos cartuchos en el escopeta. Excelente. Bueno, es una... Me quedan algunos otros lugares, pero bueno, ya no tiene nada que ver con el tiro federal. Porque forman parte del tiro. Nosotros tenemos el sector de automodalismo, el sector de aeromodalismo. Y acá al lado tenemos las canchas de Paimbalt. Uh, el Paimbalt. Paimbalt, Airsoft. Bueno, pues se practican bastantes actividades. Sí. Pero bueno, básicamente es un poco... Ya hemos conocido... Todas las instalaciones del tiro federal de Córdoba. Son las de Caribe 22. Claro. Estarían las de Padre Cancunido. Ahí están al ingreso del club. Perfecto. Bueno, para condición cero, te dejo un gran saludo. Y bueno, espero verlos pronto. Y bueno, te disfruten en la página. Esteban, muchísimas gracias. Por favor. Abrazo. Pues amigos, así terminamos una nueva jornada de Polígono. Pero esta vez, a diferencia del resto de las veces, estamos en el tiro federal de Córdoba. Camino a la Calera. Calera. Camino a la Calera, kilómetro 12 y medio. Esto realmente es espectacular. Encontramos gente realmente muy copada. A los cordobeses les gusta la joda. Estuvimos realmente tirando, charlando con gente. La gente que nos recibió acá, que nos mostró las instalaciones. No nos podemos quejar. Realmente lo recomiendo para que si andan por esta zona, andan por Córdoba. No dejen de venir a este lugar. Realmente es un lugar que tiene para hacer todo tipo de actividad. Todo tipo de disciplina. Es copeta, como ya lo vinimos viendo en el video. Y está muy completo. Muy completo. Y la gente es buenísima. Muy buena joda. Hay queridas. Tienes tiro práctico. Tienes tres tipos de escopeta. Hay un montón de cosas para hacer. Realmente encontré muy buena gente acá. Así que me voy muy contento. Y por supuesto cuando ande por Córdoba voy a volver. Así que bueno. Acá con mi medio primo les dejamos un fuerte abrazo. Y un saludo muy grande para todos. Así que condición cero. No se toma vacaciones. Abrazo para todos y hasta luego. Tienes tres tipos de escopeta. ¡Ja, habeas esta semana.